No, no, no me lo trago. ¿El qué? Que seas sicario. No puede ser. Te he estado buscando y nada. Es como si no existieras. Seré una fantasía tuya. ¿Cuál es la mayor diferencia entre tu verdadero yo y tu trabajo? Por cierto, me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega. Me di cuenta de que no todo el mundo se imaginaba al mismo asesino. Cada operación encubierta era una representación. Esto va en serio. Haré lo que usted me pida. Cada detención era como una ovación en pie. Menudo actorazo. Lo tenía todo controlado. Eso suena muy bien. Hasta que las cosas, bueno, se complicaron. Madison. Se esperan fuertes turbulencias. Prepárese para el impacto. ¿Te doy miedo? No. ¿Recordáis a la chica que quería matar a su marido y a la que soltamos? No, la soltó él. Han encontrado a su marido muerto. ¿Qué ha pasado? Creo que te estás volviendo descuidado. ¿Ella cree que eres Gary o el sicario? Me llamo Gary Johnson y mi pregunta es muy sencilla. ¿Quién es tu asesino? Ya lo veremos. Hold on. Please don't let me be misunderstood. Hold on. Please don't let me be misunderstood. No, 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 no. Gracias por ver el video.